¿Qué es el orden de presentaciones? 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 Desde el punto de vista bioético, que es el campo que yo he cultivado más, hay mucha bibliografía, pero en bioética la bibliografía sobre desastres se suele centrar sobre lo que llamamos los aspectos de microética. Los aspectos de microética son los que tienen que ver con las decisiones cotidianas en la práctica profesional o en la vida ordinaria, por ejemplo, en medicina, el consentimiento informado, la confidencialidad, en la ética académica, el plagio. Mientras que la macroética, y yo quisiera esta noche más bien proponer un abordaje macroético. La macroética se ocupa del contexto social y global, de la dimensión estructural, eso de lo que nos recordaba la licenciada Riestra, que ha sido uno de los temas que se ha tratado antes, la dimensión estructural de los problemas éticos. Y entonces, vamos a la pregunta fundamental que voy a tratar de contestar, si los desastres llamados naturales son un tema de interés para la ética. Y vamos a tratar de precisar un poquito el concepto de desastre, cómo se define, cómo se puede definir el desastre. Se suele decir que el desastre es fácil reconocerlo cuando lo vemos, pero es difícil definirlo. Estas son las definiciones que encontramos en el diccionario de la RAE. Si ustedes se fijan, solamente la primera acepción nos puede ser útil. La segunda y la tercera acepción son más bien usos análogos. La primera acepción de gracia grande, suceso infeliz o lamentable, ¿no? Esa es una primera aproximación a lo que consideramos desastre. Esta es una definición que nos ofrece una filósofa estadounidense, que tiene un libro sobre las éticas de los desastres. Dice que es un evento, una serie de eventos, que daña o mata un número significativo de personas, o que de otra manera, y esto es muy importante, que de otra manera perjudica o interrumpe severamente la vida diaria de las personas en la sociedad. Ese es uno de los efectos importantes de los desastres, es que desarticulan la vida de las personas. Esta otra definición, que es de esta Sarah Gale, añade otro elemento importante, que es que los desastres normalmente desbordan las capacidades de la comunidad afectada y por lo tanto requieren ayuda de emergencia, requieren un amplio espectro de recursos de emergencia que la comunidad afectada no se puede proveer a sí misma, no se puede ayudar a sí misma. Esto es una definición un poquito más amplia de la Cruz Roja, recoge algunas de las cosas que ya están en las otras definiciones. Un evento calamitoso que puede ser arrepentido, un sismo o previsible un huracán, que trastorna seriamente el funcionamiento de una comunidad o de una sociedad y que causa pérdidas humanas, materiales, económicas, ambientales, fíjense, de nuevo, que desbordan la capacidad de la comunidad afectada para hacer frente a la situación con sus propios recursos. Y aquí comienza ya con la cuestión de la etiología. Dice, a veces están, frecuentemente están causados por la naturaleza, quizás no tan frecuentemente, vamos a ver que eso es una cuestión muy debatida, pero también los desastres pueden deberse a la actividad humana. Aquí están los elementos fundamentales que ya los hemos ido señalando en las definiciones. Los daños a los seres humanos, directos o indirectos, las muertes, la desarticulación de la vida y el que desborda las capacidades de la comunidad afectada. Pero vamos a este tema que es el que me interesa mucho subrayar. ¿Son naturales o son antropogénicos? Naturalmente, algunos son claramente antropogénicos. Una guerra es claramente antropogénica. Tradicionalmente se ha dicho, o un derrame de petróleo en el océano es claramente antropogénico. Tradicionalmente la literatura dice que los desastres pueden deberse a acciones humanas, lo que llamamos antropogénico, eso es lo que antropogénico quiere decir, a eventos naturales o pueden ser mixtos, en los que se mezclan la naturaleza y la acción humana. Si son puramente naturales, cabría preguntarse qué tienen que ver con la ética. La ética no se refiere a la naturaleza, ni la naturaleza, ni los dioses están sujetos a la ética. La ética tiene que ver, aquí pongo varias distinciones que encontramos en la literatura filosófica. Ya santo Tomás de Aquino distinguía entre los actos humanos, los actos plenamente humanos y lo que él llamaba actos del hombre o actos de la persona. Los actos humanos son los que se hacen con deliberación, con consentimiento, con conocimiento. Y esos son los actos de los que se ocupa la ética, aquellos actos de los que nuestras opciones, nuestras elecciones, nuestras elecciones con discernimiento, con deliberación, son responsables. Son aquellas acciones a las que se pueden atribuir a la responsabilidad humana. Otros autores distinguen entre pacientes y agentes morales, los niños, una persona en fase avanzada de Alzheimer, los animales no humanos. Podemos decir que son pacientes morales, que quiere decir que sí tienen, merecen consideraciones morales, pero no tienen responsabilidad moral. Por lo tanto, la moralidad, los juicios morales siempre se refieren a realidades, a estructuras, acciones que están relacionadas con eso que llamamos la autonomía de los seres humanos. Esas acciones que se hacen con consentimiento, con deliberación, que se pueden atribuir de alguna manera a la responsabilidad humana. Aquí hay otro problema, con situaciones estructurales, porque es lo que llamamos problemas éticos no paradigmáticos. Si quieren sobre eso, puedo abundar un poquito más después, para no consumir el tiempo de esta presentación inicial, la dificultad de lo que llamamos los problemas éticos no paradigmáticos, como el cambio climático. Ahora bien, hay una serie de autores en la literatura sobre desastres que dicen que los desastres no son naturales. Hay afirmaciones muy, este es un periodista español muy conocido, Ramonet, dice, por muy natural que parezca, ninguna catástrofe es natural. Un seísmo de intensidad idéntica causa más víctimas en un país empobrecido que en otro industrializado, que en otro de ingresos medios. Nosotros tenemos en nuestra región, si comparamos el terremoto del 2010 de Chile con el de Haití, en términos del evento natural, el de Chile fue peor. En términos del desastre humano no hay comparación. En términos del desastre humano, el de Haití, nadie sabe finalmente cuántas víctimas mortales hubo. Estos son autores que trabajan especializados en el tema de desastres. Weissner, Kelman y Gaylard dicen, puede haber muchas causas de los desastres, pero una cosa está clara. Dicen, one clear truth. Nuevamente dice lo mismo, los desastres no son naturales. Otros autores presentan visiones un poquito más matizadas. Por ejemplo, estos autores, Gordán, Clark y Omantuana, dicen que, bueno, que elementos humanos y naturales pueden estar mezclados. Otros autores, como el mismo Weissner, pero en una obra anterior, dice que puede haber situaciones en las que el factor natural es el dominante. La Cruz Roja dice, y este es el factor clave, el de la vulnerabilidad, que un desastre ocurre cuando un peligro tiene efectos en personas vulnerables. Un peligro combinado con su vulnerabilidad e incapacidad para reducir sus consecuencias negativas potenciales es lo que da lugar a un desastre. O sea que hay, voy a volver, pero hay varios factores. Para que haya un desastre, tiene que haber un peligro, y el peligro sí puede ser natural, un terremoto. Pero tiene que haber además vulnerabilidad y capacidad insuficiente para que ocurra eso que hemos descrito como un desastre. Piensen ustedes, un huracán en medio del Atlántico, donde no afecta ninguna comunidad humana, no lo asociamos como un desastre. Por ejemplo, si Puerto Rico no estuviese habitado, si aquí no viviésemos seres humanos, los huracanes los consideraríamos parte del ciclo natural, parte del ciclo evolutivo, pero no los consideraríamos desastres, ¿no? Por lo tanto, el evento natural por sí solo no equivale al desastre. Tiene que darse el encuentro del evento natural con la vulnerabilidad humana, con personas vulnerables. Y vamos entonces a tratar de aclarar el concepto de vulnerabilidad. Vulnerable quiere decir en español el que puede ser herido, física o moralmente. Pero hay que distinguir, y yo estoy seguro que después la doctora Zanabria va a ampliar este concepto mucho más, porque hay mucha bibliografía desde las ciencias sociales sobre la vulnerabilidad. Yo me voy a limitar a la reflexión estrictamente filosófica y voy a distinguir entre la vulnerabilidad intrínseca y la extrínseca. La vulnerabilidad antropológica que es intrínseca a nuestra condición de seres humanos. Es decir, esta es, podemos decir, es un universal, es un existencial del ser humano que puede ser herido, que puede ser dañado. Ese es uno de los elementos que está en la raíz del desarrollo de la ética. Y esa vulnerabilidad antropológica no es en la que me voy a detener esta noche, sino en otra vulnerabilidad que evidentemente presupone la vulnerabilidad intrínseca antropológica, pero que no equivale, no es idéntica con ella, que es lo que llamamos la vulnerabilidad social. Y esta es extrínseca, es estructural. Admite grados. Lidia Feito, que es una profesora de la Universidad Complutense, también especialista en bioética, filósofa, dice que la vulnerabilidad social se refiere a aquellas condiciones de especial fragilidad en que ciertos ambientes o situaciones socioeconómicas, y podríamos añadir otras además de las socioeconómicas, pueden ser el género, puede ser la raza, puede ser la religión, colocan a las personas en una situación de mayor fragilidad social. Así las condiciones de las víctimas, así las condiciones de las víctimas de desastres naturales, las situaciones de marginalidad, la discriminación racial o de género, la exclusión social. La vulnerabilidad social son estructuras, condiciones, situaciones sociales que hacen que las personas tengan una fragilidad mayor, que las personas puedan sufrir consecuencias mucho más graves en caso de un evento natural. Por lo tanto, son factores estructurales, son factores sociales, son factores económicos. Y directamente están relacionadas con la distribución de la riqueza, del poder, de las oportunidades en la sociedad. Es eso que John Rawls, un autor, un filósofo muy importante de la segunda mitad del siglo XX, muchos piensan que la teoría de la justicia más influyente en la segunda mitad del siglo XX fue la teoría de la justicia de Rawls. Y Rawls tiene un concepto que se llama la estructura básica de la sociedad, que es el modo como las instituciones sociales distribuyen derechos, deberes y ventajas de la cooperación social. Es la manera, podemos decir, poniéndolo más sencillo, como la riqueza y el poder se distribuyen en la sociedad. Y esa distribución de recursos, esa distribución de riqueza y de poder puede incrementar o disminuir la vulnerabilidad social de las personas. Pero la estructura básica de la sociedad es el resultado de acciones humanas tomadas a lo largo del tiempo, a lo largo quizás de los siglos. Y ninguno de nosotros es totalmente responsable, pero todos somos corresponsables de la estructura básica de la sociedad. Y es una cuestión de ética social, es una cuestión de justicia social. Por lo tanto, la estructura básica de la sociedad está, digamos, en la raíz, está en el origen de la mayor o menor vulnerabilidad social que puede hacer a las personas más propensas, más susceptibles de sufrir daños, de sufrir daños notables, de sufrir daños graves en las situaciones en las que se da un evento natural, por ejemplo, un huracán, por ejemplo, un terremoto. Lo sabemos en Puerto Rico a raíz de María. Todos sufrimos los vientos del huracán, los que no se fueron huyendo para Miami o para otro lado antes de que llegase el viento. Todos sufrimos los vientos del huracán, pero no nos afectó a todos de la misma manera. Las casas bien construidas resistieron. Y es como era con la pandemia. Los que podemos hacer teletrabajo, pues hemos estado mejor que los que no tienen esa alternativa. Se fijan, eso es lo que es la vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social no es natural. Eso depende de la manera como nosotros hemos decidido distribuir la pobreza, la riqueza y el poder en la sociedad. Por lo tanto, como se trata de algo que corresponde, que es el resultado de opciones humanas, la vulnerabilidad social es un problema de justicia. Es un problema de distribución de recursos. Y la manera, una sociedad justa, es aquella que garantiza a todos sus miembros las oportunidades para desarrollar sus capacidades básicas y llevar una vida conforme a la dignidad humana. Esto, yo, mi propuesta es que uno de estos se logra promoviendo y garantizando los derechos humanos fundamentales tanto de primera como de segunda generación garantizándoselos a todos los seres humanos. Oigo un ruido, ¿se me pasó el tiempo, es? No, 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 estamos bien. Está bien, está bien. Ok. ¿Qué es la justicia social? La justicia social es un concepto relativamente reciente. El concepto de justicia social lo articula por primera vez precisamente un jesuita italiano del siglo XIX, el padre Luigi Taparelli d'Aseglio. Tradicionalmente, en filosofía, desde Aristóteles, Santo Tomás, los medievales, hemos hablado de las especies de la justicia. El concepto de justicia es un concepto análogo. Hay ciertos elementos comunes. La justicia siempre consiste en darle a las personas su derecho, en darle a las personas lo que es suyo. Pero la justicia es un concepto muy complicado. Y por lo tanto hablamos de justicia conmutativa, hablamos de justicia legal, hablamos de justicia distributiva. Pero la justicia social es un concepto relativamente reciente. Y la justicia social tiene que ver con la distribución equitativa precisamente de la riqueza, del poder, de las oportunidades en la sociedad. La justicia social busca que todas las personas tengan una equitativa igualdad de oportunidades para vivir una vida conforme a la dignidad humana. De eso se trata la justicia social. Hay distintos conceptos de justicia social, pero siempre tiene que ver con esa distribución equitativa de oportunidades, de riqueza, de poder, de bienes, para garantizar que todas las personas, que todas las personas, independientemente de su raza, de su condición, de sus creencias, puedan gestionar su vida y tener un proyecto de vida conforme a la dignidad humana. Y la justicia social tiene, por lo tanto, siempre una dimensión remediadora. ¿Qué quiere decir una dimensión remediadora? Este es un concepto que lo desarrolla el filósofo español Julián Marías. Hay estructuras de injusticia que las hemos heredado del pasado y que si no las remediamos invalidan nuestros esfuerzos por obrar con justicia en el presente. Por lo tanto, la justicia social quiere crear una sociedad justa, equitativa en el presente, pero para eso es preciso remediar, esforzarnos por remediar las deficiencias estructurales que hemos heredado del pasado. Esto es una cita de un pensador, de un teólogo estadounidense que es lo que acabo yo de decir. Dice, bueno, hay muchos conceptos de justicia social, pero siempre la justicia social tiene que ver con garantizar a todas las personas un acceso equitativo, un acceso justo a las oportunidades para vivir una vida decente, que es lo que yo llamo una vida conforme a la dignidad humana. Y para eso, como decía, hay que garantizar los derechos humanos, tanto los de primera como los de segunda generación, y estar atento a eso que llamamos los determinantes sociales de la salud. Por lo tanto, para concluir, ¿qué es lo que estoy proponiendo? Lo que estoy proponiendo es que la promoción de la justicia social es la primera prioridad para disminuir la vulnerabilidad social y prevenir los desastres, tanto en el nivel nacional como en el nivel global. es un concepto que se debate mucho hoy, es el concepto de justicia social global. Yo propongo que tengamos una moratoria en el uso del término desastres naturales, porque si bien es cierto que los terremotos y los huracanes son naturales, aunque recuerden, con los huracanes y con los desastres climáticos tenemos un problema más grave, porque los huracanes y los desastres climáticos su mayor frecuencia e intensidad parecería que puede estar relacionada con el cambio climático y entonces nuestra responsabilidad es mayor. Pero yo invitaría a una moratoria en el uso del término desastres naturales, que distingamos los eventos naturales del desastre, reconociendo que el desastre tiene que ver con la vulnerabilidad social, tiene una relación directa con la vulnerabilidad social y que la vulnerabilidad social no es natural, sino que depende de la estructura básica de la sociedad, de las decisiones que hemos hecho los seres humanos, de la manera como los seres humanos distribuimos las oportunidades, el poder, la riqueza en la sociedad y que por lo tanto los desastres son un reto moral, son un reto ético y son un tema apropiado e ineludible para la ética. Lo voy a dejar ahí porque no quería pasarme del tiempo que me habían dado, después puntualizo un poquito más después que las compañeras hagan sus presentaciones. Yo espero que las ideas fundamentales hayan quedado claras, pero ustedes me pueden hacer después preguntas y si son preguntas difíciles, yo digo que la doctora Sanabria las puede contestarme. Bueno, buenas noches, aclarando ahí un detallito, maestría y doctorado de la UNAM. Ah, sí, pero esos son detalles pequeños. Bueno, pues quisiera compartir la presentación. Me dicen si la pueden ver. ¿La pueden ver? Ok, bueno, gracias al doctor Ferrer por esa buena introducción y por ser mi formador y maestro en bioética. Entré a este tema no tanto por accidente porque como antropóloga, parte de la formación de los antropólogos en términos teóricos es que los precursores en antropología siempre han asociado lo que es el medio ambiente con la cultura. en términos históricos y quisiera empezar la presentación ampliando un poco lo que comentaba el doctor Ferrer y quería mencionar al autor Ilan Kelman en su último libro reciente publicado en el 2020 Disaster by Choice y él plantea que nuestras acciones convierten esos llamados peligros naturales en catástrofes. es un poco lo que ya había comentado el doctor Ferrer y posteriormente pues yo voy a estar abordando varios autores que han trabajado el tema de desastres y vulnerabilidad social. Bueno, entonces quisiera cuestionar al igual que el doctor Ferrer qué es el concepto de desastres y lo pongo en plural porque parte de la literatura antropológica o teórica antropológica utiliza el plural porque hace referencia a que las localidades y las espacialidades son tan particulares que la forma en la que se viven ciertos eventos ciertos fenómenos ya sean sociales políticos o culturales los hace tan distintivos que tendríamos que analizar esas localidades y espacialidades para poder entender desde lo micro cómo se expresa a nivel macro ese fenómeno analizado en este caso los eventos naturales. Entonces el concepto del desastre es definido por el antropólogo y la antropóloga Hoffman y Oliver Smith en su libro Catastrophe and Culture The Anthropology of Disaster ellos plantean igual que Button plantean que los fenómenos vinculados a los desastres son procesales producen patrones de vulnerabilidad como ya habíamos o el doctor Ferrer había comentado al inicio de las de estas ponencias ¿no? y va a ser evidente como les había comentado en las localidades pero también en la infraestructura en las organizaciones sociopolíticas en las formas de producción de esas localidades en los sistemas de producción y también en la ideología aquí quiero hacer un breve una breve pausa porque por ejemplo en Puerto Rico asociamos el concepto de ideología o hacemos una equivalencia al fenómeno político partidista y desde la teoría y en este caso antropológica y filosófica y sociológica la ideología tiene que ver con el sistema de creencias ¿no? y desde la antropología simbólica de Clifford Geerts esas creencias tienen que ver con el etos en este caso la moral de un grupo ¿no? la percepción de ese grupo cómo se interpreta o representa y que como consecuencia dice Clifford Geerts va a estar relacionado a prácticas y acciones muy particulares y esa parte simbólica la antropología se caracteriza por hacer lo que se conoce como un pastiche teórico ¿no? se asocia a las estructuras mentales de ese grupo entonces esas prácticas y acciones nosotros podemos interpretar que tiene que ver con la forma en lo que los sujetos o cómo los sujetos significan en este caso lo que es lo ecológico el fenómeno natural lo que es el mismo concepto de desastre el concepto de cultura el concepto el concepto perdón de lo que es la localidad y yo le incluyo en estas definiciones lo que es la espacialidad porque las dos cosas son completamente diferentes ¿no? bueno entonces según los autores desastres son multidimensionales pero también como había comentado se relaciona con las subjetividades y esas subjetividades van a ser múltiples vamos a ver luego de mi presentación a la honorable alcaldesa cómo en su discurso ella va a reproducir desde su experiencia en un municipio en la zona norte de Puerto Rico en este caso de Loíza cómo Loíza ha vivido o vivió ciertos fenómenos o eventos naturales y qué cosas se desarrollaron a nivel local que posiblemente fueron exitosas retrasaron procesos o qué eventos sociales particulares se dieron se solucionaron o no ¿no? o posiblemente en algún momento les voy a comentar cómo en la región sur haciendo yo trabajo etnográfico en algunos municipios cómo ciertos líderes comunitarios percibían los eventos posmaría y qué estrategias de empoderamiento desarrollaron a nivel local independientemente posiblemente de las ayudas del estado o municipales o hasta federales ¿no? que las narrativas todas coinciden en el evento posmaría esa ausencia federal esa ausencia de ciertas instituciones y y cómo ciertas comunidades en este caso se empoderaron pues para tener recursos de agua de infraestructura de hogar y hasta de alimento en este contexto ¿no? Bueno entonces según los autores los demásteres y lo social genera ciertos cuestionamientos que van a estar vinculados a las necesidades humanas al acceso a los recursos a la distribución de esos recursos a las relaciones de propiedad al concepto de altruismo y a los propios intereses aunado a lo anterior también se vincula con ese concepto que escuchamos mucho este desde el huracán María el concepto de resiliencia ¿no? que mucha gente no le gustó y vuelvo a hacer la especificidad hay que contextualizar las narrativas y quien las reproduce para poder interpretar por qué a ciertos grupos no le gusta o por qué ciertos grupos sí utilizan ciertos conceptos en este caso el concepto de resiliencia yo siempre menciono a un autor él es neurólogo y psicoanalista él es Boris Zirulnik y en su libro Patitos Feos ¿no? utiliza el concepto de resiliencia pues para resaltar que todos aquellos individuos que han vivido eventos traumáticos él es el autor Boris Zirulnik que es sobreviviente del campo de concentración nazi y él plantea que los sujetos que han vivido eventos traumáticos pueden vivir con el sufrimiento le sacan o le exponen lo positivo y le permiten como bien les comenté la sobrevivencia en ese espacio ¿ok? es una distinción interesante entre el dolor y el sufrimiento que es un concepto también budista ¿no? también se vincula con la sustentabilidad las grandes estructuras los eventos dramáticos la cultura material vuelvo y menciono el concepto de ideología la mortalidad la percepción de la naturaleza como peligro y lo pongo entre comillas porque eso es una percepción colectiva o hasta individual y también tiene que ver con las organizaciones del Estado y las comunidades locales también el concepto de desastres y lo social se asocia con incertidumbres con peligros seguridad lo que es el concepto de suerte esto lo ponemos entre comillas ¿no? porque tiene que ver con un pensamiento o una cosmovisión ya sea mágico o religiosa muchos hemos escuchado históricamente cada vez que se acerca o se forma alguna depresión tropical en la zona oeste de África como la estamos monitoreando y cuando está a punto de llegar a Puerto Rico se desvía todo el mundo reproduce el discurso de la isla bendita la isla tuvo suerte etcétera también tiene que ver con el destino la preparación del desastre el impacto la recuperación lo que menciona el doctor Ferrer la justicia social y la cósmica que tiene que ver un poco con el concepto de suerte la preparación y las estrategias de mitigación entonces los desastres y lo social unido a los cuestionamientos generan esas construcciones e interpretaciones las dos van a estar interrelacionadas según Hoffman y según Oliver Smith y Buton entonces los desastres lo asocian con un concepto metafórico el concepto de metáfora tiene que ver como les mencioné con esas significaciones tiene que ver con procesos tiene que ver con eventos naturales pero también se relaciona con problemas entonces en este contexto los desastres se vinculan con esa intersección y esto esto es una traducción literal de las teorías que se trabajan en ciencias políticas y hemos escuchado sobre la interseccionalidad o interseccionality que tiene que ver con el desarrollo de políticas empoderamientos de esos grupos marginados entre la cultura y la naturaleza y van a ser una expresión de la continuidad las contradicciones la cooperación los conflictos las relaciones de poder y las resistencias perdón que en este caso estas estrategias las vimos en su máxima expresión por ejemplo en el contexto puertorriqueño en el verano del 19 en donde la población expresó su cansancio o su malestar ante todas las injusticias que venían cargando históricamente como población y como comunidad entonces los elementos que van a construir esa vulnerabilidad según Wiltsch es un autor colombiano esa vulnerabilidad se relaciona también con estos conceptos vinculados a la naturaleza a lo físico a lo económico a lo social político tecnológico ideológico cultural la educación la ecología y la institucionalidad entonces para Virginia García Acosta desde la perspectiva de los estudios históricos del desastre ella define los desastres como un proceso que es el resultado de condiciones críticas persistentes aquí hay que hacer siempre la aclaración hay condiciones preexistentes suena casi como un evento de salud pero tienen que haber condiciones previas para que el desastre surja en donde los peligros naturales tienen un rol o juegan un rol en este caso la magnitud y severidad de las vulnerabilidades que se han acumulado en términos sociales y económicos asociados con la presencia de esos peligros severos naturales van a exponer o van a proyectar los verdaderos desastres en donde los procesos tienen que ser analizados desde la perspectiva histórica en este caso una de las cosas si tomamos en cuenta esta definición el evento de María por sí solo o en sí mismo no puede ser analizado por ejemplo con la crisis económica que ha surgido de manera severa desde el 2006 no se puede analizar en sí mismo o aislado del surgimiento de la ley promesa y la junta de contrafiscal no se puede ver aislado en sí mismo de lo que dos semanas antes había surgido que era el huracán Irma que municipios de la zona norte habían vivido y habían experimentado mucho antes que otros pueblos la ausencia de recursos como electricidad agua o hasta movimiento en este caso entonces tampoco podemos descartarlo de nuestra realidad sociopolítica y de dependencia hacia Estados Unidos en este caso particular entonces tenemos que analizar esa perspectiva histórica relacionada a muchos otros eventos que ha dado como resultado que los eventos post María ya esto es un antes y después se den en una velocidad y ritmo mucho más agresiva que posiblemente lo que se vivió por ejemplo cuando el huracán Hugo o el huracán George o posiblemente la tormenta Eloisa que tanto yo escuchaba en mi infancia en los ochentas que provocó inundaciones extremas o por ejemplo lo que se vivió en Madmeyer deslizamientos de tierras en comunidades empobrecidas en la región de Ponce o sea no podemos verlo aislados de otros fenómenos sociales políticos y económicos esta gráfica más que nada es una maña antropológica porque no puedo descartar el tema evolutivo siempre asociamos el concepto de desastre con cambios climáticos o eventos naturales y como ya hemos comentado los desastres no son naturales y quiero que con esta gráfica más que nada proyectar no es leerla proyectar que la tierra siempre ha tenido cambios climáticos siempre ha tenido transformaciones naturales eso es parte de su naturaleza si no fuese por esos eventos naturales no tendríamos los ecosistemas que tenemos tropicales desiertos climas húmedos etcétera entonces una de las cosas que quiero que observemos es que nos encontremos en el nos encontramos en el holoceno y hay ciertos autores que comienzan a cuestionar si estamos en el holoceno o en el antropoceno y por qué el antropoceno según Stromer y Crutzener ellos plantean reconceptualizar la palabra o el nombre del oceno por antropoceno más que nada porque nuestra intervención humana ha sido tan drástica que esto ha generado en este sentido un cambio climático severo ¿no? en este caso Stromer analizó por ejemplo las diatomeas en agua dulce y Crutzener descubrió la presencia de oxígeno de nitrógeno perdón en la destrucción de la capa de ozono las formas más comunes de estos componentes químicos en la atmósfera por ejemplo los vamos a visualizar en unos colores rojizos o marrones intensos y estos combustibles los vamos a ver en la quema de combustibles ya sea de forma industrial comercial el uso de automóvil sobre todo aquí no lo notamos tanto ¿no? pero en contextos donde por ejemplo su situación geográfica no permite que el aire fluya de manera eficiente como sucede por ejemplo en Ciudad México que Ciudad México está rodeada por una cantidad de montañas y volcanes que hace que este tipo de combustibles se mantenga en la atmósfera y literalmente nosotros podemos observar cuando bajamos del avión esa distinción entre el cielo la capa de contaminación y posteriormente esa otra tonalidad grisácea densa de ese tipo de combustibles de las industrias que también rodean los estados que circundan la Ciudad de México en este caso ¿no? o por ejemplo en China su capital donde podemos ver escenas preciosas en propaganda de turismo pero cuando vemos las escenas particulares mucho antes de esta situación del COVID los locales tenían que caminar con cubrebocas porque no hay regulaciones medioambientales en este caso en el contexto de China donde se explota una gran cantidad de carbono y sus minas ¿no? pero bueno entonces aquí tenemos la explotación comercial el uso de automóvil el uso en espacios domésticos nuestras casas nuestros espacios domésticos son generadores de contaminantes y de calor medioambiental ya sea por el uso de nuestros electrodomésticos estufas neveras aires acondicionados sobre todo ahora con el fenómeno del COVID que ha aumentado el uso de aires acondicionados en las casas no solamente en Puerto Rico estaba leyendo hace poco en el contexto de España por este fenómeno de lo que conocemos nosotros como el lockdown la mayor parte de la gente se queda en sus casas y obviamente como estamos en un fenómeno de cambio climático las temperaturas globales han aumentado pues vamos a tener el uso de este tipo de tecnología que si genera calor ¿no? medioambiental tenemos espacio en el espacio doméstico o quema accidental intencional ya sea en forestal o en otros lugares ¿no? el desarrollo de estos componentes implica el uso de tecnologías desarrolladas por el ser humano sobre todo con el objetivo de utilizar ciertos recursos bienes y valores materiales ¿no? de manera acelerada para poder sobrevivir y actuar en el ambiente de consumo recientemente y el año pasado observamos por ejemplo esa explotación de esos recursos en el área del Amazonas ¿no? como generó incendios forestales como también por ejemplo en las regiones de Latinoamérica en el caso de Colombia la explotación de madera para sacar ciertos medidas teléfonos portátiles ¿no? etc. algunos autores van a debatir sobre el origen específico del antropoceno algunos lo ubican en la revolución industrial otros lo ubican después de la segunda guerra mundial pero independientemente si fue durante la revolución industrial o la segunda guerra mundial si hay una realidad son épocas de aceleradas transformaciones medioambientales económicas y aquí tengo que resaltar el concepto demográfico al haber aumento poblacional si va a haber demanda de recursos y de explotación de los recursos para poder sobrevivir y como bien mencionaba el doctor al inicio de la presentación esos recursos no necesariamente van a tener la misma equivalencia de distribución y aquí yo lo incluyo por región geográfica por situación de clase social por situación de etnicidad por género y racial toda la literatura sigue reforzando que todo aquel sujeto que tenga origen indígena o no blanco no blanco indígena negro no va a tener las mismas oportunidades que posiblemente un sujeto blanco en un contexto particular y lamentablemente son unas realidades que estamos viviendo y lo hemos visto en las diferentes expresiones sociales que han surgido posterior a la muerte de Floyd en Estados Unidos el impacto el impacto de las actividades humanas se va a ser evidente en la atmósfera en la geología en la hidrología en la biósfera así como en otros ecosistemas que se integran en el contexto de la tierra y toda una información de la Organización Mundial de la Salud donde habla del cambio climático y su efecto en la salud parte de mi formación como bien había mencionado Alisa Riestra como antropóloga yo he enfocado el tema social en el tema saludrista en este caso y muchas de las referencias bibliográficas que vamos a ver perdón vamos a ver están enfocadas en el efecto de estos fenómenos en la salud porque para mi hay dos cosas importantes en términos de justicia social que es la educación y la salud si no tenemos esas dos condiciones ningún sujeto ningún grupo se va a poder empoderar y salir de las condiciones previas que fueron determinadas por la cultura o fueron determinadas por la sociedad entonces el cambio climático afecta a las determinantes sociales y ambientales de la salud en este caso se recomienda aire limpio agua segura suficiente alimento y refugio seguro yo creo que muchos de los que estamos leyendo esto en algún momento el evento post maría ha reflejado todo lo contrario no hay refugios seguros el alimento no necesariamente es suficiente porque con esta pandemia se ha reflejado o se ha denunciado el que el estado le pueda proveer el estado como un todo le pueda proveer alimentos a esas comunidades marginadas y sobre todo aquellos sujetos que han estado desempleados y no han podido recibir por ejemplo los seguros de desempleo en este caso agua segura la distribución de agua no es segura en el país porque aparte de que hemos vivido un periodo de sequía severo los empalces de agua no los han dragado entonces mucha gente y sobre todo los municipios son adyacentes o les supleca a raíz pues vivieron el proceso de racionamiento en este caso y el aire limpio si bien es cierto Puerto Rico históricamente vivió o ha vivido la ubicación de ciertas farmacéuticas que eso añade la contaminación medioambiental y otras empresas que han contaminado el aire también tenemos o le podemos añadir el fenómeno del polvo del Sahara que este año se caracterizó por ser uno intenso y denso y Puerto Rico se caracteriza por ser uno de los países con mayor prevalencia de asmáticos en el mundo y eso es un problema grave porque tiene que ver no solamente por la cuestión medioambiental es que y lo digo porque soy asmática me enteré de adulta es que estas condiciones económicamente no todo el mundo las puede mantener o sostener y eso posiblemente va a aumentar la mortalidad en ciertos grupos vuelvo otra vez grupos vulnerables comunidades subalternas o aquellos grupos marginados en términos generales bueno entre el 2030 y el 2050 se espera que el cambio climático sea la causa de 250.000 muertes anuales relacionadas en este caso a la malnutrición malaria diarrea y estrés vinculados al calor los costos directos van a ser entre 2 y 4 billones de dólares al año para el 2030 áreas con infraestructura débil sobre todo países en desarrollo serán menos capaces de hacer frente a la situación en relación a la preparación y respuesta lo que hemos estado viviendo en nuestro espacio se busca reducir las emisiones de gases efectos invernaderos a través de mejores opciones de transporte alimentos y uso de energía para mejorar las condiciones de salud y en este caso se refuerza el tema de la contaminación del aire una de las cosas que quiero que veamos y mantengamos como parte de nuestra dinámica social cultural y esto no es exclusivo a la gente que estudia biología o estudia medioambiental esto es un fenómeno social también y cultural tenemos según la NASA el cambio climático se evidencia en el aumento de dióxido de carbono tenemos 414 partes por millones aumentó la temperatura global a 2 grados Fahrenheit desde 1880 los niveles del mar han aumentado a 3.3 milímetros por año el hielo ártico redujo en un 12.85% por década y se redujo también las capas del hielo en 427 gigatones por año entonces viendo todo esto la gente se preguntará bueno porque esto a mí como en este archipiélago puertorriqueño ¿cómo me va a afectar? bueno sí aumentan los niveles del mar y en zonas donde no se inundaba anteriormente pues vamos a comenzar a ver una erosión de las costas y Puerto Rico se ha caracterizado o se caracterizó y eso lo ha documentado muchísimo el doctor Molinelli y la gente que estudia planificación ambiental el problema de Puerto Rico fue su planificación fue mucho más acelerada el desarrollo en términos de planificación urbana que posiblemente otros contextos cosmopolitas como puede ser París ¿no? el desarrollo de París como contexto urbano dice David Harvey en su libro histórico sobre París el geógrafo París tardó casi 100 años en construirse como un espacio cosmopolita Puerto Rico tardó casi menos de 30 años ¿no? en lo que pasó de un contexto agrícola a un contexto industrial y lo vimos en una aceleración migratoria en los 50 de esa población que vivía de la agricultura ¿no? entre otras cosas bueno entonces los impactos indirectos van a ser en la salud también van van a estar relacionados con el aumento de accidentes transmisión de ciertas enfermedades fractura o ruptura en la infraestructura los impactos directos están relacionados con aquellas enfermedades como consecuencia del aumento en las temperaturas también van a haber un aumento en la mortalidad y también va a haber un aumento en hospitalizaciones y aquí yo voy a hacer una aclaración ¿no? o un aporte en términos de hospitalizaciones tendríamos que ver como país o como estado o como grupo ¿no? hay suficientes camas para la cantidad de personas que están enfermas cuál es el costo para una persona en esos tratamientos o acceso a las hospitalizaciones sobre todo aquellas personas que sufren estas enfermedades degenerativas agudas como son las respiratorias la diabetes mellitus enfermedades renales enfermedades cardiovasculares y mentales si observamos la organización mundial de la salud vincula también estas condiciones con el fenómeno de obesidad que es una pandemia la obesidad en sí misma genera todas estas condiciones y un sujeto que sufre obviamente de estas el costo es muy grande ¿no? y en un contexto donde la prevalencia de pobreza es alta pues habría que ver tendríamos que analizar hasta qué punto no está relacionado por ejemplo con el aumento de la mortalidad ¿no? bueno estas son unas fotos que yo tomé mientras iba de camino en junio a Ponce fue cuando llegó el famoso polvo del Sahara más que nada para que visualizaran el impacto de esta densidad de polvo en la región sur ¿no? aquí quiero que vean el contraste en la foto inferior eso fueron unas semanas antes de que llegara el polvo del Sahara esto es el polvo de Sahara grande ¿no? esto es un día normal fin de semana ¿no? soleado y esto es otro día igual fin de semana cuando ya llegan las brumas del Sahara ¿no? ¿y por qué les presento estas imágenes? en un país donde hay tantas enfermedades o condiciones respiratorias agudas y los que no la padezcan esos días donde está el polvo del Sahara posiblemente tendríamos que estar en otro lockdown aparte del del COVID-19 porque esto va a bajar el rendimiento laboral ¿no? posiblemente en el contexto económico mucha gente no va a ir a los comercios locales a hacer sus compras cotidianas etcétera ¿no? también el cambio climático otra de las cosas a las que va a estar asociada es a las enfermedades zoonóticas y son aquellas condiciones que están vinculadas en esa relación animales y sujetos y ese es otro desastre que nosotros estamos viviendo con la pandemia del COVID-19 ¿no? esas enfermedades zoonóticas de origen bacterial virales están asociadas a parásitos y hongos en esa relación humanos y animales va a estar relacionado también a cómo nosotros estamos invadiendo los espacios naturales o cómo estamos invadiendo los ecosistemas para explotar esos recursos por ejemplo en un contexto social económico donde para ostentar clase o para ostentar que se tiene capital económico yo tengo que estar consumiendo no solamente animales como mascotas ¿no? animales exóticos como mascotas por ejemplo Puerto Rico tiene un problema de tráfico de animales en términos exóticos y aquí hemos encontrado desde los felinos más agresivos que se pueden encontrar en el Sahara hasta las serpientes más exóticas que de hecho Puerto Rico tiene una plaga de serpientes y algunos veterinarios me han estimado que aparentemente sobrepasa el millón ¿no? de serpientes que andan en nuestro contexto natural hasta algunos primates que llegaron en la década del 40 como parte de los laboratorios que las universidades en este caso la Universidad de Puerto Rico utilizó y estableció en ciertos callos en este caso las especies macacas mulatas que se adaptaron a los callos de la parguera y aprendieron a nadar y se establecieron por ejemplo en el valle de la Jash ¿no? y se convirtieron en una plaga también local ¿no? bueno entonces tiene que ver con economía consumo recolección contacto en los laboratorios la contaminación de alimentos el contacto de estos animales como les comenté porque estamos invadiendo su ecosistema al haber aumento demográfico va a haber una planificación desbordada ¿no? entonces vamos a empezar a deforestar vamos a empezar a invadir espacios que antes eran en este caso naturales ¿no? y también a los vectores entonces una de las cosas que está asociada o condiciones que están asociadas a las enfermedades zoonóticas van a ser la influenza la salmonellosis los virus del nilo la plaga los distintos tipos de coronavirus que lo estamos viviendo ahora de manera agresiva la rabia la brucelosis y las enfermedades de Lyme aquí tenemos una gráfica según la CDC de cómo se transmite en este caso el virus del Zika es una distribución geográfica de los contextos geográficos donde vamos a encontrar estas condiciones como el dengue la malaria el virus del Zika y el chikungunya que son regiones tropicales y por qué yo menciono los vectores bueno al existir un aumento en las temperaturas globales la prevalencia de estas condiciones también va a aumentar y una de las cosas que quedó en silencio por parte del Estado es la epidemia del Zika ese tema se silenció en Puerto Rico ya sea por varios factores porque hubo pérdidas en la economía del turismo muchos turistas cuando esto se convirtió en una emergencia muchos turistas no quisieron venir y el Estado de alguna manera y la CDC limitó o quitó lo que eran los anuncios vinculados al posible riesgo de la transmisión del Zika y quienes van o quienes sufrían o sufren de estas situaciones no fueron evaluados de manera eficiente sobre todo mujeres embarazadas este trabajo lo hice con unos compañeros Mariceli ahora le debo su nombre y Vincent Cifres estuvimos haciendo un trabajo endográfico en la zona norte entrevistando personal médico y participando de ciertas actividades y una de las cosas que nos impresionó sobre el virus del Zika es que no solamente es una condición que afecta a las generaciones futuras y ahí voy con lo que es la filosofía o el acercamiento filosófico de la ética de la responsabilidad o sea tenemos que estar viendo las generaciones presentes pero las generaciones futuras son niños que nacen no solo con microcefalia sino niños que van a padecer condiciones visuales o posiblemente neurológicas y a largo plazo si no fueron evaluados como adultos padecer condiciones como Guillain-Barré y esa condición Guillain-Barré en adultos va a ser una situación que va a impedir que este sujeto desarrolle sus actividades cotidianas pero también laborales y ya he conocido varios casos de adultos que a sus 40 años en esta zona sobre todo la zona de Guánica que es una zona muy seca y es una zona donde pues por el mismo ecosistema la característica del ecosistema marino y local pues vamos a tener una alta cantidad de estos vectores conocí un caso particular un maestro de escuela que se tuvo que retirar a los 40 años porque Guillain-Barré le deformó las manos aparte de condiciones cardiovasculares que generó y esta persona si vive en una situación de pobreza porque no tenía la edad de retiro o posiblemente lo que recibía como seguro no era lo suficiente para mantenerse en ese contexto doctora si pudiéramos ir cerrando y ya en un próximo turno puede comentar algo por favor entonces cierro cierro aquí con el concepto de vulnerabilidad social definido por y van a definir que la vulnerabilidad social se vincula con la resiliencia de las comunidades cuando se enfrentan a esas tensiones externas sobre todo la salud humana las tensiones como desastres naturales no me gusta tanto esta definición y quería que la vieran porque aún a nivel institucional se usa el concepto de desastres naturales aun cuando los teóricos las reconceptualizan y aquellos desastres provocados por el hombre o brotes de enfermedades en este caso la reducción de vulnerabilidad puede reducir el sufrimiento humano pero también las pérdidas económicas bueno ya posteriormente pues les enseñaré alguna otra slice de surgir preguntas gracias la república de platón y cuál es el tema de la república de platón la justicia naturalmente el concepto de justicia de platón es un concepto clasista es un concepto es un concepto difícilmente asumible por los que vivimos en la modernidad y por pero es la justicia la política consiste en estar al servicio de la justicia y otro elemento que a mí me parece muy importante en lo que la en lo que la alcaldesa nos ha comunicado es la promoción de la participación cuando se habla hoy día de filosofía política o de ética social se habla del principio de justicia de justicia social del principio de solidaridad que es un principio que incluye mucho más el aspecto interdependiente pero también la participación es decir una de las maneras como nosotros hacemos justicia es promoviendo la participación de tal manera que la comunidad pueda desarrollar las capacidades que necesita para gestionar su propio destino y esto es muy importante porque así es como se hace democracia yo creo que hoy día yo creo que hoy día nosotros vivimos una gran crisis de la democracia no solamente en Puerto Rico a nivel mundial si ustedes se fijan es decir los líderes políticos bueno hemos visto una líder política distinta pero los líderes políticos a nivel mundial son de pena son de pena es decir y además de eso y me voy a callar porque dije que iba a hablar poco que estoy hablando mucho además de eso lo que da legitimidad democrática es la participación lo que da legitimidad democrática es que las decisiones las hacen los representantes del pueblo pero hoy día en nuestra situación actual en esta época de la globalización y en esta época del neoliberalismo quienes realmente quienes realmente toman las decisiones que afectan la vida de la gente son los representantes del pueblo o son los grandes poderes económicos y parte de la corrupción de la democracia es el gran costo de las campañas políticas las campañas políticas se han convertido en un entonces ¿qué pasa? viene el inversionista político los costos son millonarios los costos son son millonarios de las campañas políticas yo creo que ahí también nos falta un poquito de participación y de voluntad política para para tratar de controlar de cambiar esa cultura así que justicia participación eso es lo que hace democracia y en eso consiste la política y esa es la política en la que tenemos que comprometernos todos la doctora Sandra Ramos pregunta ¿cuáles son las variables que posibilitan que una comunidad se empodere aún sin la presencia de intervención del estado y la disponibilidad de fondos estatales federales? bueno buenas noches y le agradezco añadiendo al comentario del doctor Ferrer le agradezco a la alcaldesa por el testimonio el testimonio que dio en antropología el concepto de variables se reconceptualiza porque es algo que se mide pero yo trabajo con categorías bueno trabajo con las dos cosas ¿no? las variables que podemos medir son las socioeconómicas que esas nos las puede dar entre comillas el estado porque si observamos en términos éticos una de las cosas que nos enseñó Ferrer en los cursos de bioética la importancia de la comunicación y una de las cosas que a veces y lo voy a decir bien coloquialmente hablando ¿no? me pego contra la pared cuando voy a buscar información estadística del estado del estado en Puerto Rico hice una pausa porque a veces yo me reconcepto actualizo si es un estado no no voy a quedar en ese debate ahora son estadísticas que no están actualizadas un estado fallido un territorio natural que está ubicado en el Caribe pero como bien comentó la alcaldesa la doctora Nazario las categorías sociales son muy importantes y en campo es que se observan una de las cosas que mencionó la doctora es que por ejemplo ella posiblemente tenía una información geográfica con división geográfica de esas localidades y se ve muy bonito en el mapa y en el GPS y el GIS y ver la distribución geográfica y la doctora sabe lo que yo hablo ¿no? esos análisis geográficos que nos da el departamento de Hacienda de la vivienda o sea toda esa parte tecnológica hermosa pero cuando uno se enfrenta a la verdadera realidad esas categorías sociales por ejemplo que la doctora mencionó ¿cómo se significa la población en términos de unidades habitacionales? ¿sus patrones de asentamiento? ¿las relaciones de parentesco? ¿esas relaciones de parentesco son bien complejas en Puerto Rico porque no necesariamente están determinadas por esas variables biológicas sino por esas relaciones sociales que hay en esas particularidades ¿no? que a lo mejor por ejemplo en antropología quien le puede decir papá a la figura parental de ese contexto no necesariamente es su padre es el abuelo de crianza ¿no? o el abuelo porque hay una ausencia de un padre biológico o sea nosotros como antropólogos tenemos que trabajar no solamente con las variables socioeconómicas demográficas cuantitativas que están publicadas y si están bien publicadas ¿no? ver las diferentes fuentes pero también tenemos que trabajar con esas categorías culturales y sociales que yo creo que son de hecho ahora los que están tomando la información del censo se les hace bien compleja porque cada cual las va a definir de manera distinta o distintiva entonces yo como antropóloga tengo que estar manejando con las narrativas sobre cómo se percibe esa realidad pero la parte cuantitativa cómo se están midiendo o cómo las miden esas instituciones y a partir de eso cómo yo las voy a medir en un trabajo particular ¿no? pero las que están siempre básicas género edad los factores demográficos como es la migración como comentaba la doctora ¿no? la distribución demográfica según las edades yo voy a tener unas localidades con mayor cantidad de envejecientes o voy a tener otras localidades con mayor cantidad de jóvenes ¿no? menores de 18 o menores de 18 años o sea hay que estar jugando o no lo digo en el mal sentido de la palabra ¿no? hay que estar viviendo con esas categorías y esas variables que sí se pueden medir